muy buenas wallesteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal lo prometido es deuda hoy tenemos tier list del parche 5.1b y rápido recordatorio de cómo funcionan mis tier list como bien sabéis este es un ciclo menor es un parche menor con lo cual lo que haremos es focalizarnos en los cambios directos a través de las notas del parche que van a ir apareciendo aquí en pantalla para que podáis ver si ha sufrido modificaciones estos campeones o no y además no sólo eso sino que haré comentario o si hemos hecho alguna modificación ya sea porque se ha descubierto pues el potencial de algún campeón o porque se ha descubierto una nueva utilización que hace que un campeón o campeona suba la posición de la tier list o que baje pues también haré mención de ello para que estéis totalmente actualizados además también se aparecerá por ahí un enlace al parche pues madre o padre o parche raíz que en este caso el 5.1 que ahí ya sí que me paro pues hago una explicación mucho más detallada sobre los campeones etcétera así que por ahí tendréis el enlace por si queréis echarle un vistazo y de esta van a tener un poquito más de información completa en cuanto a mi tier list pues muy sencillito los tier que os recomiendo son los tres primeros el tier s plus tier s tier a recomiendo que escuchéis las explicaciones al completo del parche madre para tener un poquito más de idea porque voy campeón por campeón y por supuesto estas tier list siempre estarán dirigidas para los jugadores de ranked así que bueno no vamos a perder más tiempo vamos a meternos de lleno con la tier list del parche 5.1b vamos a dar comienzo a la tier list y como siempre lo vamos a hacer de top a bot o lo que es lo mismo vamos a dar comienzo desde la barrel lane en este parche 5.1b ha habido dos cambios directos a campeones que son típicos de allí y vamos a comenzar con el primero que es garen garen que es un campeón que siempre se encuentra en un estado muy bueno es muy buen tanque muy facilito de utilizar y además tiene bastante buen daño aunque riot considera que se ha quedado un poquito por detrás para ello le han bufado en este caso la regeneración de vida a través de la pasiva le han bufado y este ojo es un cambio bastante importante su habilidad número 2 el tiempo que aguanta todos los niveles esa reducción de daño más aparte un poquito más esa propia reducción y luego también es cierto que han mejorado algo de daño en su tercera habilidad juicio bien como digo garen se sigue manteniendo la situación muy muy buena en el meta esto seguramente sea más propio de las características de la propia ladder de china quizá no sea tan popular en las propias rankings o tenga un rendimiento algo inferior pero es un campeón que como digo es muy sólido y muy fiable dentro del rol que es es un campeón de tipo pues tanque aunque es capaz de hacer bastante daño y obviamente con su definitiva podéis hacer muchas muchas cosas en las teamfights matar carries echados encima de ellos molestar mucho y desde luego es muy interesante estos cambios sobre todo van dirigidos pues en ese quizá uno versus uno que tiene la bar online que obviamente pierde contra muchos matchups y sobre todo se ve muy sobre escalado y esto desde luego va más encaminado pues para mantener su fase de líneas y su fase de calles bien para no darle más rollo a esto garen se va a seguir manteniendo la parte más alta de mi tier list se va a seguir manteniendo en el tier s plus y la verdad que es una recomendación muy buena para vuestras rankings bien y el siguiente cambio hemos pasado de un pico de la parte más alta al pico de la parte más baja es kyle y es que a kyle le han dado un pequeño bufito la verdad que bastante inesperado es una campeona que por el diseño que tiene es bastante complicada de hacer funcionar sobre todo porque tiene que escalar todos los niveles de experiencia para poder desarrollarse como campeona y no sólo eso sino que por encima bonita bastante oro porque es un hiper carry brutal eso sí si llegas a ese punto de partida te haces uno versus nueve muy facilito bien en este caso a kyle lo que han hecho es mejorar la armadura básica le han mejorado también un poquito lo que va creciendo por nivel la armadura así como un bufito de daño a lo que es el filo purificador bien esto no va a cambiar en absoluto el estatus de kyle le va a ayudar a tener un poquito de extra hay de ayuda pero sí que es cierto que esta armadura pues le va a permitir tradear un poquito mejor no tradear porque al final que le casi ni siquiera tradea solamente escupe en early game pero bueno al menos aguantar un poquito más esos match ups tan malos que tiene en el carril superior así que bueno va a seguir ocupando la última parte de la tier list es una campeona muy difícil de ejecutar no en términos mecánicos pero sí que se den las condiciones necesarias para que brille aunque desde luego es un auténtico carry que si llega a final de partida podéis destrozar con ella en cuanto al resto la verdad que no ha habido modificaciones interesantes o importantes en la posición del carril superior todo se mantiene más o menos igual así que una vez visto este rol vamos con el siguiente vamos a ir ahora con el rol que ha sufrido más cambios en este 5.1b y tenemos una buena cantidad de modificaciones vamos a comenzar con amumu amumu ha sufrido pues un bufito un campeón bastante olvidado y se ha visto mejorado sobre todo en su habilidad de desesperación en la que le ha mejorado lo que es el daño básico y el daño porcentual es cierto que amumu es un campeón que bueno pues cumple su función sobre todo muy bien en los más bajitos e intermedios y que sinceramente va a seguir aportando su utilidad además de poder seguir utilizando itemizaciones totalmente ap con la que poder solearos por ejemplo objetivos neutrales cosa que yo he estado probando estos días en streaming y la verdad que funciona a las mil maravillas va a seguir ocupando una posición bastante buena sobre todo como digo dependiendo un poquito de lo que os encontréis aquí en la posición de tier s bien continuamos ahora con el siguiente cambio que al principio era un poquito lioso ya que riot lo planteaba como una especie de nerf pero que realmente era una mejora y estamos hablando de graves a graves lo que han hecho es mejorarle sobre todo un poquito para ayudarle con el nuevo filo infinito además de un buffo a su fin de trayecto a su primera habilidad esto va a hacer que graves cambie radicalmente su posición pues la verdad es que no graves tiene un problema bueno realmente dos uno que tiene que escalar necesita bastantes ítems para poder tener esa capacidad de poder one shotear y además su mecánica especial de disparo hace que tampoco sea demasiado efectivo contra campeones que sean capaces de aguantar su burst o su daño inicial no su su corto combo fuerte entonces realmente esto no le ayuda demasiado a que pueda estar una posición muy buena en el meta lo vemos aquí en tierra toda la ayuda que le puedan dar siempre es buena y algunas optimizaciones que son un poquito más de daño y penetración para intentar tener mejor early game aún con todo como digo la mecánica que tiene de disparo tampoco termina siendo lo mejor para este meta con cuando te enfrentas a campeones que aguanten mucho con mucha vida y que te soporten ese ese daño así que bueno lo vamos a seguir manteniendo en tier a ocupando aquí una posición que bueno bastante relegada a un papel secundario continuamos vamos con uno de los cambios posiblemente más interesantes vamos con jarvan un campeón que también está sufriendo pues poquito a poco con cuentagotas un bufito tras otro y parece que lo están mejorando y le quieren meter de lleno en el meta ya vale ha mejorado la realización de vida básica su escudo la verdad que ha recibido también su segunda habilidad una mejora bastante interesante así como también un aumento de velocidad de ataque a través de su tercera habilidad o el estandarte demasiado bien jarvan no deja de ser un campeón que si no lo buildeamos de tipo daño es muy explosivo pero no aguanta nada si lo hacemos tan que tampoco termina de ser demasiado dañino no hace demasiado daño no no aporta demasiado a la partida en este en este aspecto y luego como iniciador o como ganker sí que es verdad que es donde más brilla así que bueno parece que están intentando ayudar a jarvan a tener un poco más de supervivencia para jugar con esas wheels o con mezcla de wheels para encontrar el equilibrio entre daño y aguante así que bueno además también está intentando mejorar su supervivencia como digo porque es verdad que se queda un poquito blando cuando lo comparamos con otro tipo de personajes así que bueno va a seguir ocupando este tier s obviamente no es lo suficiente estos bufos como para convertirlo en un tier s plus teniendo en cuenta los monstruos que tenemos en la parte de arriba pero ojo con jarvan que poquito a poquito paso a paso se va convirtiendo cada vez más en una opción más viable bien pasamos ahora uno de los campeones que ya lleva dominando ya el meta de los junglas pues durante muchísimo tiempo y es caín caín en este caso en este parche pues ha recibido lo que es un nerfeo concretamente a su golpe de hoja y a su invasión sombría le han tocado lo que son los escalados vale es decir esos saltos que pega con los escalados que son elevadísimos de 130 y de 175 ahora pasa a ser a 110 a 165 bien en estas dos habilidades obviamente al modificarle esto es ese crecimiento que tiene caín sobre todo en ese caín azul cuando empieza cuando te transformas y empiezas a habilitarle pues uno dos tres sitios de daño eso pega una barbaridad no este nerfeo va a ser lo suficiente como para sacarlo y tiene ese plus siendo sinceros siendo realistas este nerfeo se nota no deja de ser un 20% menos de escalado pero sigue siendo un campeón extremadamente fuerte con una build rápida al final con caín siempre ocurre lo mismo la principal dificultad es la rapidez con la que nos transformamos en partida en el caín que buscamos ya sabéis caín azul hace daño más rápido al final tiene unos picos de poder más tempranos el rojo pues tarda más tiene una función diferente pero en general es un campeón muy muy fuerte con una movilidad muy buena podéis aparecer por cualquier sitio flanco etcétera y si en el caso del azul el daño de estallido que tiene es sencillamente brutal así que a pesar del nerf va a seguir ocupando el tier ese plus en metearles bien pasamos ahora maestro y ojo maestro y que lo que podría parecer que le iban a meter un nerfeo o algo pues no le han seguido bufando y es que en el meditar va a seguir a pesar de que interrumpa no la canalización en esos 0,5 segundos va a tener esa reducción de daño y luego además también ha mejorado en el estilo gujo su tercera habilidad la cantidad de daño verdadero un poquito no mejor hay chiquitica de 5 puntos en la fórmula fija bien maestro y después del rework que le han hecho rework entre comillas pues la verdad que funciona muy bien es muy bueno lo que pasa que obviamente va a depender también del elo en lo que os encontré es ese tipo campeón que en los bajitos e intermedios va a funcionar muy bien para que os funcionen los elos más altos obviamente pues tenéis que intentarlo hacerlo funcionar contra composiciones que no tengan demasiado cc directo contra demasiado stun porque si no se os va a complicar mucho la partida va a ser muy difícil que lo ejecutéis bien no pero maestro ya queda un estado muy pero que muy bueno de hecho aquí lo veis en el tier s y es una opción que oye si la conseguís dominar podéis obtener un resultado brutal es sencillamente asqueroso en cuando empieza a conseguir kills es un no parar dobles triples por cada teamfight y la verdad que es muy muy potente y se ha quedado un estado bastante bastante como digo chulo así que bueno ahí lo tenéis ocupando tier s continuamos ahora con el siguiente y es ramus un ramus que la verdad nadie esperaba no algún bufo o nerfeo a ramus en este caso ha sido bufo y lo que quieren es aumentarles su velocidad es decir ya de por sí es un muy buen spam de gang que es de gangs al final tiene mucha presencia en el mapa gracias a su bolita aparecer por aquí por allá etcétera pues ha mejorado todavía más esto mejorando la velocidad de movimiento a través de bola de poder de su primera habilidad y bueno hay un también recibe un ajuste en lo que es su pasiva bien con esto obviamente pues le va a favorecer más como digo pues para poder tener presencia en el mapa es igual que en un campeones que viven de aparte de farmear pues obviamente tener y desbalancear las líneas a través de sus gangs porque son muy buenos a través de las habilidades rodando etcétera así que bueno vas a ir ocupando como tanque al final es lo malo que tiene que siendo un tanque pues dependéis un poquito de los carries del equipo un poquito bastante y obviamente esto hace que las partidas sean un poquito más difícil cuando juegas en este rol no dentro de tanque así que bueno de todas formas es un tanque muy 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 bueno al igual que muchos otros que hay aquí en el tier ese y se va a seguir manteniendo en este tier vamos ahora con talón y es que talón es un campeón que ha sufrido un nerfeo bastante bastante importante estaba dominando en china una barbaridad estaba la parte más alta el primer hito vamos en la posición de jungla y aquí obviamente pues ya sabéis los deaths se basan en las estadísticas de la ladder de china así que bueno tal no han sufrido un nerfeo en su primera y segunda habilidad y además en cantidades importantes si hablamos de estadísticas o de números no de 20 puntos de daño incluso por niveles mucho vale bien con esto talón se ha llevado un nerfeo brutal como veis obviamente lo he bajado para reflejar esto del tier ese plus lo he bajado aquí a la última parte del tier ese y deciros que estarían entre un tier a y un tier ese vale esa sería la posición en la que yo lo catalogaría talón sigue siendo jugable si se puede acercar con talón sí pero vais a notar bastante las diferencias que tiene el antiguo talón con este es decir el nerfeo al daño ha sido bastante bastante pronunciado y obviamente esto era algo que buscaba riot teniendo en cuenta que estaba muy muy fuerte antes así que bueno para reflejarlo obviamente lo vamos a mantener en tier ese aunque bueno hay un poquito entre medias bien el último cambio que ha aparecido en la en estas notas oficiales del parche es para viego ni siquiera lo voy a repasar voy a aparecer aquí la imagen y ahí lo tenéis obviamente ha sido un hot fix viego salió muy débil obteniendo unas estadísticas muy pobres en la ladder de china obteniendo literalmente pues un 35 36 por ciento de win ratio creo que era no será un bajísimo el caso es que al final pues ha recibido un bufo prácticamente en casi todo ahí lo tenéis todo en la imagen bien y qué es lo que ha ocurrido con esto pues se han convertido a viego en un auténtico monstruo un auténtico monstruo que pasa al tier s plus porque pues porque ahora mismo se ha visto potenciado muchísimo es verdad que el cc le genera muchos problemas pero esa capacidad de reset él ha mejorado los daños el timing de la velocidad de las habilidades a la hora de ejecutarlas la definitiva etcétera en fin ha sufrido una mejora globalizada es un campeón que obviamente termina siendo ahora mismo muy muy destructivo que por la general salvo que esté si no está baneado pues obviamente está piqueado en las ranques a tope desde las primeras posiciones así que se ha quedado en una situación muy pero que muy buena quizás sufre contra muchos cc y demás pero bueno aún así y con todo a poquito que le pille es el tranquillo de a jugar a viego que es lo que realmente se necesita tiene una curvatura aprendizaje vais a ver cómo este campeón podéis destrozar las ranques bien esto es lo que hace hace referencia a todos los cambios directos pero es que en la posición de jungla también ha habido un par de cosas que he modificado aquí en la tier list lo primero tenemos a kindred un kindred que obviamente se ha visto nerfeado ya no tiene el rendimiento que tenía anteriormente le ha dejado en tier ese aquí junto con talon sería un tier a ese un poquito dependiendo no de los rivales que tengamos en la composición enemiga pero se nota claramente que ya no es la kindred que teníamos anteriormente con el potencial que tenía recordemos que tuvo que sufrir nerfeos porque es que ya desde el early game no tengo monstruo así que bueno obviamente para reflejar esto lo vamos a mantener aquí en un tier ese al final y por otra parte también he modificado a Lilia aquellos que hayáis visto un poquito de mis vídeos hayáis visto mis streamings y demás habéis visto el potencial de Lilia es absurdo es absurdo se han ido juntando una serie de cosas entre los buffos que ha recibido entre el patch de la luz y la ruina con la mejora de los objetos de ap en fin se ha sumado diferentes cosas que ha hecho que Lilia ahora mismo tenga una combinación de ítems y de build que revienta de una manera brutal apenas con un ítem un ítem y medio ya es una campeona que pega unos one shots sencillamente brutales y conforme va escalando más todavía es brutal y aparte con la movilidad que tiene etcétera pero puede es una auténtica carry ya desde inicio de partida así que por eso Lilia va a ocupar ahora una parte muy importante en el tier ese plus o tier más alto de mi tier list así que bueno estos son los cambios más relevantes estos no son las modificaciones que he hecho esto es el rol que más cambios ha sufrido en este patch 5.1b y ahora ya va una vez visto la jungla vamos con el carry central vamos ahora con los cambios que han afectado al carry central en este 5.1 y vamos a comenzar por Aurelion Sol un Aurelion Sol que ya se encuentra un poco en el límite en el límite de que como sigan metiéndole algún erfeillo más puede que ya caiga alguna posición en la tier list bien en este caso en el 5.1b han afectado o han atacado lo que es el rango de sus habilidades más concretamente del aliento y de la singularidad de su primera y de su tercera habilidad con esto lo que han bajado es el rango máximo y no solo eso sino que además en el aliento han hecho también que se mueva un poquito más lento Aurelion Sol le ha nerfeado los daños le ha nerfeado el escalado le han nerfeado ahora el rango son ya muchos los nerfeos y ya se empiezan a pesar un poquito en el lagartijo que es lo que ocurre que Aurelion Sol sigue siendo un campeón extremadamente potente y fiable es capaz de generar mucho espacio el escalado sigue siendo un auténtico monstruo su definitiva aporta muchísimo además con un ítem con el relay ya es muy molesto a partir de dos tres cuatro ítems cada power spike de cada ítem extra que vamos teniendo va haciendo que sea muy potente y con esto obviamente pues lo voy a seguir manteniendo en tier S plus pero cuidado porque ya además yo precisamente que soy meindel puedo deciros que ya empieza a pesar demasiado un poquito estos nerfeos y a pesar de que todavía tiene esa capacidad si Riot le mete un poquito más de mano puede que ya no ocupe partes tan altas en la tierless pero de todas formas aún sigue teniendo mucha capacidad de poder desnivelar las partidas bien el siguiente cambio que hemos tenido en este parche ha sido en la midlane ha sido para Brand un brand que la gente estará en el de la buena aquellos fans de Brand pero es que la verdad que el cambio tampoco ha sido la gran cosa le ha mejorado la vida por nivel que obtiene y luego lo que es su tercera habilidad y en el pilar de llamas segunda y tercera habilidad le han bajado por lo que es el coste de mana de acuerdo y ya está entonces con esto no va a suponer un cambio significativo en la posición de Brand no va a suponer un cambio en su estatus lo voy a seguir manteniendo en tier A es un cambio que tiene mucho daño pero que sobre todo va a depender de lo que tenga el equipo contrario es decir si os enfrentáis a un elelo más o menos alto o tienen asesinos o tienen iniciaciones muy directas Brand lo va a pasar fatal al final con Brand vuestra función va a ser vomitar darle a todos los botones vomitarlo y ya está porque no no puede hacer gran cosa tiene mucha dificultad para rotar es un mago pues que bueno de control no tiene escape al igual que muchos otros su rango tampoco sea demasiado elevado tiene que exponerse y bueno son debilidades que al fin y al cabo te pueden castigar bastante fácilmente como digo obviamente siempre va a depender del elelo que os encontréis pero no sólo con Brand sino con cualquiera al final cuando os enfrentéis contra enemigos con más nivel pues obviamente sabrán explotar mejor vuestras debilidades bien y por último vamos a ir con Swain un campeón bastante interesante al que le tengo la lupa puesta en este caso han mejorado a Swain han mejorado la residencia mágica básica la que obtiene por nivel y no sólo eso sino que además también le han mejorado el daño que tiene en su primera habilidad ahí le tocan un poco las fórmulas y tal y lo veis en la imagen y estoy un poco pendiente de Swain porque al final hay buffitos interesantes que pueden que de alguna manera al igual que ha ocurrido por ejemplo con Lilia en la posición de jungla pues puedan aparecer no y Swain es uno de ellos que quizá tenga lugar en el meta con alguna combinación en concreto está probando más menos tanque a Swain está probando lo más menos tanque a P más menos a P en fin lo voy a seguir manteniendo en tier A pero ya os digo que estoy investigando un poquito sobre este campeón ahora que ha recibido un buffito para ver si tiene alguna posibilidad de entrar al meta con alguna configuración determinada de momento pues bueno está un poquito en stand by y se sigue manteniendo en un tier A no tiene el mejor de los early's tiene que escalar no aguanta lo suficiente tampoco incluso aún yendo semi tanque en fin tiene algunas debilidades pero hacen todavía un poquito pocho bien y por último deciros que he hecho una modificación aquí sobre todo en sindra una sindra que ha rebajado mucho su potencial porque al final se ha visto muy debilitada me explico ha recibido nerfeos directos ha habido nerfeos a objetos que en ella son core luego además pues bueno obviamente han nerfeado también la runa del primer golpe que es la que se utilizaba con sindra en fin una serie de factores que han hecho que sindra pues haya perdido potencial y obviamente es una maga de control que es muy interesante sobre todo escalando tiene un escalado brutal pero ya desde luego no está en la situación que debería de estar para poder ocupar no un tier S plus al menos desde mi punto de vista o razonamiento pues objetivo no así que bueno para ello lo voy a dejar aquí en tier S bien y con la mid lane vista ahora ya vamos a irnos al siguiente rol que es la dragon lane dentro de la dragon lane vamos a ir con el rol de tirador y bueno la verdad es que no ha habido cambios directos en este 5.1b para los campeones que se encuentran en esta línea quizá la única modificación que he hecho ha sido respecto a kalista una kalista que poquito a poquito pues va encontrando su lugar antes estaba en tierra la verdad que estaba muy mal cuando salió ya sabéis ha sufrido ajustes etcétera y ahora pasa o la he dejado en el tier esa es una campeona que también depende mucho de lo que tengáis enfrente la verdad si tenéis muchos males delante vais a poder quitarlos y vais a poder a jugar con la movilidad y la característica tan única que tiene con el con el autoataque que no con estos saltos que va haciendo y quiteando pero la verdad que es bastante bastante potente no dependiendo un poquito de lo que tengáis delante y quitear hasta el infinito y la verdad es que es muy difícil pillarla es más si me preguntáis kalista la dejaría entre el tier S plus y tier S va a depender mucho de primero la habilidad que tengáis con kalista a la hora de manejarla y sobre todo pues bueno dependiendo un poquito de los rivales que tengáis enfrente el resto pues a grandes rasgos todo se mantiene absolutamente igual no ha habido cambios directos ni a objetos ni a runas nada que afecte de manera directa a los ADC y ya con esto nos quedaría ver la posición de support y ya para finalizar vamos con el último rol vamos con la posición de support aquí ha habido un cambio directo en este 5.1b que ha caído sobre pike un bike que ha visto como pues a través de su corriente fantasma ya sabéis la carrereta que hace lo que el aturdimiento que puede provocar pues se lo han nerfeado teóricamente porque río considera que dura demasiado no así que bueno han modificado la fórmula para que de esta manera en lo que es el escalado que tiene con la penetración de armadura no sea tan elevado e incluso los valores base también se han bajado un 0.25 así que bueno igualmente pike sigue siendo un campeón tremendamente pues freestyler con el que podéis hacer muchísimas cosas además tiene una capacidad de decidir teamfights abismal sigue teniendo muchísimo daño con su definitiva podéis aportar muchísimo en fin es un campeón que se va a seguir manteniendo en el tier s plus y que con todo el potencial que tiene pues obviamente no puede ser de otra manera bien en esta posición lo único que he cambiado realmente teniendo en cuenta tampoco ha habido cambios directos ha sido la posición de llana y ojo con llana que está subiendo enteros y de una manera brutal lo podéis comprobar en las propias estadísticas de la ladder de china hay un montón de vídeos el potencial de llana cada vez se está viendo más y más potenciado sobre todo no pues la mejora algunos objetos de tipo de tipo ap las combinaciones que están surgiendo últimamente se está desenvolviendo muy bien como uno de los pillars más efectivos contra pues este meta que tenemos actualmente para quitar de encima a campeones es una pila totalmente defensiva y que pues hace una función sinceramente brutal y poco a poco pues se está descubriendo el potencial de la misma la vida jarentier ese plus sobre todo por todos los datos que he ido recopilando acerca de ella e intentaré hacer sobre todo pues alguna explicación un poquito más en profundidad en algún vídeo más largo bien fuera de todo esto la verdad es que no hay cambios que hayan afectado a la posición de support o algún descubrimiento o algo nuevo más allá por ejemplo que lo de llana que se haya o que haya ocurrido en estos últimos tiempos así que se va a mantener bueno con todo esto ya hemos llegado al final de la tier list de este patch 5.1b espero que os haya gustado mucho y sobre todo que os ayude a conseguir mejor de vuestros resultados ahí en las rankings que podéis subir muchísimo elo espero os ha gustado mucho este vídeo vemos en el siguiente y hasta mañana